Quizás notes que tus juegos van un poquito más lento, incluso con lag, o cuando estás abriendo aplicaciones como puede ser Messenger, Facebook y tienes una reunión en Teams y todo en el mismo teléfono y de repente se empieza a poner un poquito lento, ya no es como antes. Bueno, hay una solución para esto y vamos a tener que utilizar algunas opciones y activar algunas opciones que yo te voy a mostrar en este video tutorial. Así es, vamos a aumentar la RAM con este truco que no muchos aplican, pero es bastante útil a la hora de hacer mucho más rápido nuestro celular. Vamos a iniciar con este tutorial. Pues vamos a hacer estos ajustes amigos, para esto necesitan pues obviamente su teléfono celular. Esto lo vamos a hacer primero, vamos a utilizar un teléfono Samsung y vamos a ver dónde están estos ajustes. Lo primero que debemos de hacer es dirigirnos aquí a ajustes y ver cuál es esa aplicación o aplicaciones que nos están consumiendo mucha batería porque muy probablemente se estén ejecutando en segundo plano y eso esté provocando que nuestro teléfono sea lento. Entonces vamos a restringirlas, le vamos a dar en cuidado del dispositivo, te vas a ir a la batería y aquí por ejemplo vas a ver quiénes han gastado en los últimos 7 días la batería o quiénes han gastado batería, qué aplicaciones han gastado la batería desde que se hizo la última carga. Le vamos a dar por ejemplo en los últimos 7 días para verificar qué apps son las que me están consumiendo. Fíjate, esta app en segundo plano, esta app de Appus Security me ha gastado 11 horas 47 minutos desde los últimos 7 días. O sea, me ha gastado batería en segundo plano, aquí mismo lo dice. Entonces así vamos a encontrar muchas apps y a lo mejor aquí es bien importante porque si tú encuentras alguna app que no te cuadre, que no la conozcas, pues es importante que incluso la elimines. Entonces una vez que ya tienes aquí por ejemplo le vas a dar un toque, le puedes dar aquí donde dice suspender esta aplicación, pero eso no va a dejar, o sea se va a suspender quizá en este momento, pero eso no va a ser para siempre ni definitivo. Para esto nos vamos a salir, ¿vale? Recuerda la aplicación, en este caso a mí me tocó Appus Security y nos vamos a ir a lo que es el apartado de aplicaciones. O otra forma, o la forma más correcta es darle en cuidado, vamos a batería y le vamos a dar aquí donde dice de administración de energía de aplicaciones. Y aquí vas a encontrar este apartado que te va a decir qué aplicaciones son las que están suspendidas y todo ese rollo. Por ejemplo aquí debes de tener activado esta opción que dice suspender aplicaciones sin uso, entonces pone en estado de suspensión las aplicaciones que ya tienen mucho tiempo sin usarse. Eso es bien importante porque eso pues lo va a hacer de forma automática. Sin embargo hay algunas que aún así se siguen pues brincando este límite, entonces le vamos a dar aquí donde dice aplicaciones en suspensión profunda y aquí vas a tener todas las aplicaciones que bueno, pues ahorita están apagadas como quien dice. Y vamos a darle en este botoncito que dice más el botoncito de aquí arriba y vas a buscar esa aplicación que identificamos. En este caso la mía era la de Appus Security, lo voy a dar aquí y simplemente lo voy a dar aquí abajo donde dice añadir. Lo voy a dar en añadir y de esa manera amigo ya se agrega la aplicación, ¿de acuerdo? Aquí vas a ver aplicaciones por ejemplo que se han añadido por el usuario, añadidas automáticamente, o sea que se suspendieron después de que no las has usado en mucho tiempo. ¿Vale? Entonces también pues estas que están aquí que dice que se han suspendido automáticamente, pues puede ser un buen momento para eliminarlas, ¿no? Ya que no las estamos usando. Entonces de esa manera amigos este tipo de procesos pues te van a permitir que tu celular sea mucho más rápido y que gaste menos memoria RAM. Entonces esta suspensión pues es para siempre y bueno pues así vas a tener más RAM todo el tiempo. Ahora vamos a ver lo que es el proceso amigos con un teléfono Huawei. Huawei, recuerden los teléfonos Huawei, Oppo, Honor, utilizan casi casi los mismos ajustes y no es que todos son muy similares el sistema operativo. Le vamos a dar aquí donde dice ajustes, vámonos a batería y aquí en batería nos vamos a deslizar hasta donde encontramos esto del consumo de batería. Como puedes observar pues es lo mismo como en Samsung. Vamos a ver todas las aplicaciones que nos están consumiendo batería. Por ejemplo aquí desde tiempo que lleva activa la batería, ¿no? Desde la 1 por ejemplo hasta ahorita, ¿cómo se ha desgastado mi batería? ¿Qué aplicaciones son? Bueno, lo mismo si encuentras alguna app aquí pues la puedes eliminar, alguna app desconocida o rara. Por ejemplo si encuentras alguna app como esta de Google, bueno pues siempre van a estar gastando batería pero también las puedes deshabilitar. Entonces pues identificas qué aplicación es la que quieres detener que no se ejecute en segundo plano para que no te gaste memoria RAM. Y una vez que ya la tienes simplemente nos vamos aquí al apartado de aplicaciones y te vas a donde dice inicio de aplicaciones. Y aquí amigos lo que tienen que hacer es darle en estos cuatro puntitos de aquí arriba del menú y le van a dar donde dice gestionar manualmente. Y como pueden observar aquí vienen tres opciones. La primera se llama inicio automático, la segunda inicio secundario y la tercera ejecutar en segundo plano. La primera se llama inicio automático, la segunda inicio secundario y la tercera se llama ejecutar en segundo plano amigos. Aquí lo que tienen que hacer pues prácticamente es seleccionar qué tipo de apps son las que quieren permitirles el segundo plano. Yo recomendaría, bueno pues desde aquí pueden darle un toque y volver a marcar y se desmarcarían todas en segundo plano. Y prácticamente con eso liberaríamos toda la memoria RAM, o sea que ninguna aplicación se ejecuta en segundo plano. Entonces pues aquí lo que yo recomiendo es que vean qué aplicación, si es que tienen muchas, la aplicación que más les gasta batería, bueno pues la pueden suspender. Incluso hay aplicaciones que pueden suspender de todo, de inicio automático, de ejecución secundaria y segundo plano. Para que, bueno, si son aplicaciones que nunca usan, pues estaría bien desmarcarlas de esa forma, pues ya no podríamos gastar batería en ese tipo de aplicaciones. Por ejemplo, esta aplicación a mí me gustaría que no gaste nada de batería hasta que yo la abra. Entonces que ni se abra ni en segundo plano, ni en primer plano, nada más, hasta cuando yo la use. Entonces esa puede ser una gran herramienta para liberar mucha memoria RAM. Si ves alguna, entonces si ves la aplicación que te gasta mucha batería, lo que tendrías que hacer es desmarcarla de aquí, por ejemplo, de segundo plano, así como esta. Por ejemplo, si la tienes marcada así, simplemente le quitas que no se ejecute en segundo plano y de esa forma ya no te va a gastar batería. Y de esa manera, amigos, es como ustedes pueden ir restringiendo todas las aplicaciones que ustedes tienen y potencializar lo que es el uso de batería de forma eficiente, amigos. Esperando que les haya gustado este video, no sin antes recordarle que se pueden suscribir a este canal, activando también la campanita de notificaciones, que es bien importante para que YouTube les avise cada que subamos un nuevo video. Me despido y nos vemos en un siguiente tutorial, cracks. Dejen su like.